¿Qué es la hipótesis? Y ha sacado diferentes conclusiones y lo hemos invitado esta noche a Joan Grillo, aquí a hablar con usted y con nosotros justamente para tratar de develar los misterios que ahora cubren esto que parece francamente una narconovela. Joan Grillo, gracias de antemano por aceptar la invitación de Grupo Fórmula. Muy buenas tardes, muy buenas noches para ti. Sí, un gusto. Saludos al auditorio. Gracias, Joan. ¿Por qué el mayo fue traicionado? ¿Cobra esta hipótesis? ¿Cobra fuerza? ¿Cuál tiene más fuerza? ¿La traición? ¿El secuestro? ¿Qué conclusiones sacan al momento? Sí, pues claro. Hay dos hipótesis fuertes. La traición o la entrega. Publicé ayer un reportaje junto con el periodista Juan Alberto Zedillo basado en testimonios de gente en el cártel, sobre todo alguien que está encalcelado, pero fue en el equipo de seguridad del mayo. Él ofreció una versión que el mayo Zambada tiene cáncer, que baja de la Sierra de Durango a Culiacán para ver doctores sobre su cáncer. Y allá hay un intermediario que se ofrezca una junta con el político Héctor Melesio Cuen y también Joaquín Guzmán López para platicar sobre pares asuntos. Que se va el mayo Zambada a esta junta en un fragmento en Culiacán, en dos camionetas, según la versión del testimonio que conseguimos, y que llega ahí en la primera camioneta que está el mayo y cuatro guardaespaldas. En la segunda camioneta está su secretario, como dicen, que se maneja sus teléfonos y eso, y otro guardaespalda. Y lo emboscan, lo agarran gente de los Guzmán, lo llevan ahí. Los otros dos que están afuera, ellos pueden escapar y ellos cuentan los otros del equipo del círculo sobre esto que pasó. Se llevan al aeropuerto como 35 kilómetros de Culiacán y ahí lo llevan. Esta cosa, cuando primero recibimos este testimonio, pues tenemos mucha cautela en publicar esto. Pero luego sale el abogado del mayo y empieza con cosas muy parecidas, que dicen que lo agarran, lo secuestran. Y luego, después que publicamos el lunes en la mañana, en la noche, los mismos agentes federales de Estados Unidos, ellos cambian su versión y cuadran con esto. Primero habían dicho que suben al mayo para ver pistas clandestinas. Pero ellos dicen, no, no, es más complicado, igual hubo un secuestro en Culiacán. Entonces, es fuerte eso. Todavía quieren tener la mente abierta en esta cosa tan confusa. Y claro que hay mucha gente que se cree en cuestión de la entrega. Pero no he visto una evidencia fuerte, una prueba fuerte que dice que sí fue la entrega. Y hay unos dudas sobre la cuestión de que se entregó el malo Zambada. Está culpando, por lo menos por su abogado, y esos otros testimonios están culpando a los chapitos para esto, una traición. Y los chapitos no están negando eso. Entonces, si fuera como un ocotino de humo, están también involucrados en eso. Hoy aparece en el periódico The New York Times justamente parte de esta versión, Joan Grillo, en donde se cita lo mismo que tú ahora estás mencionando. La acción de tres agentes federales, exfuncionarios y funcionarios en activo, que apuntan que el capo fue engañado y emboscado por el hijo de su antiguo socio para después ser entregado contra su voluntad. De acuerdo con esa versión, Zambada salió de un escondite en la Sierra de Durango. Lo que tú ya has narrado lo trae también el New York Times, quien ha tomado justamente la versión que ahora compartes con Grupo Fórmula, la ha tomado el New York Times también y la está publicando. Yo te pregunto, ¿qué buscan los chapitos con esta acción? ¿Cómo explicarla? Porque en México, del gobierno para abajo, nadie sabe absolutamente nada, o al menos públicamente. Y por otro lado, tú mencionaste a Héctor Melesio Cuen, diputado electo, que fue asesinado horas después de la supuesta captura, o la captura más bien, de Ismael Elmayo Zambada García. Está asociado la muerte de Cuen con la trampa a Zambada, aunque la fiscalía de Sinaloa está diciendo que él murió por haberse resistido un asalto. ¿Qué piensas de todo esto? Porque queremos armar las piezas de un complicado rompecabezas y, por supuesto, tú, mejor que nadie, nos puede ayudar. Claro, como motivo para los chapitos o para Joaquín Guzmán López, tradicional al mayo, hay muchas cosas. Podría ser que Joaquín Guzmán López, ahí mismo él compra mejor trato para él y para Ovidio. Para los chapitos en Sinaloa, que ya existe, y todo el mundo sabe eso, existe mucha tensión desde el tiempo entre la gente del mayo y la gente de los chapitos. Y ellos ganan mucha fuerza con esta acción, si fuera cierto. Con la cuestión del asesinato del político, también hay mucha historia, mucho reporte antes que es una figura que ha acusaciones, hay que tener cuidado, acusaciones, que es una figura que negocia entre el narco en Sinaloa y los políticos. Es una coincidencia muy fuerte que el mismo día, a las 11 de la noche, unos horas después, lo matan. Unas personas en Sinaloa acerca de él están diciendo que él siempre andaba con seguridad, con guardaespaldas, y de repente no están. Si fuera cierto este testimonio que encontramos, que fue uno junto y que supuestamente iba a ser él, podría ser que él ni sabía iba a ser una trampa para agarrar el mayo y nada más como se cayó en toda esta red. Pero yo creo que, como dice el gobierno de México, si lo vemos el observador en la conferencia de prensa, de repente el lunes y la actitud de la Secretaría de Seguridad Pública, están como quieren calmar el asunto, no quieren hablar tantos detalles sobre eso. Ah, pues aceptamos la versión de Estados Unidos que nada más que llega un vuelo, habla a Estados Unidos y está ahí el mayo y Joaquín Guzmán. Yo creo que ellos tampoco quieren ver todas las redes políticos, este secuestro político también es sensible para el gobierno de México, pero para el gobierno de Estados Unidos es muy cuestionable, si fuera cierto, un secuestro de los chapitos en una forma para el beneficio de Estados Unidos, esto también es muy cuestionable. Están usando los chapitos para hacer una captura en lugar de usar el ejército mexicano. ¿Crees tú que hay muchos políticos que deberían estar temblando a estas horas, gente que de alguna manera tuvo vínculos? Porque, ¿de qué otra manera explicas la supervivencia impone de Ismael el Mayo Zambada García operando ilegalmente, desde luego, durante 50 años? No le pudieron echar el guante en 50 años, tiene que venir a Estados Unidos y capturarlo y llevárselo o recibirlo allá por medio de engaños, negociaciones. Esto hace sospechoso al gobierno o a los gobiernos que han tenido protección para este personaje, toda una leyenda sin duda fundador del cártel de Sinaloa. Sí, absolutamente. Imagínate, nació en 48 el Mayo Zambada. Él tenía 20 años en los 60, cuando primero empezó los hippies consumiendo la marihuana, la amapola de Sinaloa. Él tenía 20 años. Tiene una historia, pues, claro, acá muchos políticos, presidentes, gobernadores, generales. Entonces, ¿cuánta relación con cuántos funcionarios ha tenido? Y la cuestión, pues, si los fiscales en Estados Unidos quieren armar un caso fuerte contra otro político mexicano. Ya lo hicieron contra García Luna. Ya lo hicieron contra el presidente, expresidente de Honduras. Y a ver si ellos, ¿qué quieren hacer contra otro expresidente de México? Es posible y podría, a ver si es posible que podría ser un testigo. Creo que es tan fuerte el Mayo que no va a servir para usarlo contra un gobernador. Tendría que ser algo más fuerte. Pero también su historia es interesante, tan revuelta también con agencias de Estados Unidos. Empieza en los años 70 con una figura curiosa. Se llama Antonio Vázquez Cruz, que acusan de ser de la CIA. Y empieza, un cubano, que empieza a mover drogas con él, el Mayo Zambada. Primero, intenta, el hijo del Mayo Zambada, intenta hacer una moción en el corte en Estados Unidos que dice que somos una familia protegida, que trabajamos el narcotráfico con licencia de Estados Unidos, básicamente, y su primer intento de defensa en 2011, 2012, cuando hace el primer trato. Entonces, es tan curioso todo lo que está circulando sobre Mayo Zambada. Pero yo digo que nadie puede ser muy seguro, yo creo que ningún periodista puede estar 100% seguro qué está pasando en este momento. Hay tantos elementos y tantas cosas claves, pero hay que buscar las pruebas, buscar las evidencias a ver qué sale de este caso. Pues te agradecemos, Joan Grillo, te agradecemos mucho haber compartido esta información ya publicada por tu portal, Crash Out Media, en donde todos los medios nos hemos estado al pendiente reproduciendo justamente las hipótesis de lo que pudo haber ocurrido con este misterioso asunto de la captura, finalmente, por las autoridades de Estados Unidos, la captura de Ismael el Mayo Zambada. Era el paquete grande. Se esperaba que se entregara el güero Guzmán, Joaquín Guzmán López, pero qué tal que llega con un paquete mucho mayor en una avioneta, en un avión, un avión Beechcraft, que no es cualquier avión, es un avión que tiene un precio, sin duda, no es una avioneta Cessna, es un avión que cuesta millones de dólares, y en ese avión llega finalmente a aterrizar. Lo que nos llama la atención es la actitud del oficial de las autoridades del gobierno mexicano, quienes aparentemente dicen no saber absolutamente nada. Yo, si fuera político, estaría temblando por eso. Completamente. Yo creo que hay mucha gente preocupados de qué está contando, qué va a contar o qué va a salir este caso. ¿Tú crees que esto pueda salpicar al presidente de la república gravemente, de manera directa? Depende mucho de los fiscales. Si quieren buscar un caso contra un ex presidente en México, o el presidente actual cuando ya en el futuro, tiene que tener muchas pruebas. Yo creo que tiene que ser un caso muy fuerte. Va a ser una cosa política para ir contra un presidente muy popular, como el presidente actual. Sería complicado, sería difícil. Entonces, hay que ver, es una cuestión política, y depende también. Yo creo que hacer decisión así, tendría que ir hasta el nivel de gobierno, y depende de quién está en la Casa Blanca, en la administración que viene, si es Trump o si es Kamala Harris. Y el presidente actual de México tiene hasta una buena amistad con el señor Trump. Pero vamos a ver. Muchas gracias, Joan Grillo. Gracias. Espero que nos veamos pronto. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias y buenas noches. Joan Grillo, periodista especializado en estos temas. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx. Mx Mx Mx